Ya estamos en las pruebas de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. En Celaya, Irapuato y la capital es donde se concentran la mayor cantidad de desapariciones registradas por cada 100.000 habitantes. Así lo reveló un informe de 2022 elaborado por el Colectivo de Familiares de Personas Desaparecidas Hasta Encontrarte. El informe estatal señala que existen más de 97.000 personas que siguen desaparecidas o no localizadas en el país. De acuerdo a datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Guanajuato pasó de una tasa de 16.81 víctimas registradas a 74.75 en el periodo 2015 a 2020. Además, el 81% de las carpetas de investigación por desaparición en nuestro estado fueron iniciadas a partir del 2017. De acuerdo con los datos, los municipios que concentran la mayor cantidad de desapariciones por cada 100.000 habitantes son Celaya con 394, Irapuato con 360, Guanajuato Capital con 255, Salamanca con 290 y San Miguel de Allende con 282. El documento refiere a datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, los cuales indican que del año 2000 a 2022 fueron registradas como desaparecidas, no localizadas y localizadas un total de 14.989 personas en el estado de Guanajuato. Puedes consultar completo el informe en nuestro portal. Una joven de 18 años fue una de las cinco víctimas que cobró recientemente la COVID-19 en Guanajuato. Se encontraba hospitalizada, pero no venció al virus. De acuerdo con la Secretaría de Salud de Guanajuato, la joven no se encontraba vacunada y sufría inmunosupresión, lo que complicó su estado de salud. A nivel estatal suman ya 63 fallecidos menores de 19 años. Los otros cuatro pacientes que perdieron la vida eran personas de la tercera edad. Solo una mujer de 76 años, originaria de Salamanca, se encontraba vacunada. Con estos fallecimientos suman un total de 14.982 guanajuatenses que han perdido la vida desde que comenzó la pandemia. En las últimas horas también se confirmaron 413 contagios más al virus, detectados en 23 municipios. Sin embargo, cuatro concentran la mayor cantidad de casos. León confirmó 241, Irapuato 62, Celaya 38 y Salamanca 36. Con dos ausencias importantes, León viajó a Ciudad Juárez para encarar el duelo ante los bravos de Juárez, un equipo que va creciendo y que en casa siempre es un rival peligroso. El director técnico del cuadro Esmeralda, Ariel Holland, habló sobre la importancia de sacar un buen resultado en las dos visitas. Los dos jugadores que no realizaron el viaje y que están siendo evaluados son Osvaldo Rodríguez, quien salió tocado del duelo ante los rayados, y también Omar Fernández, quien estuvo ausente del duelo. En ambos casos, se determinará si pueden estar listos para el duelo de vuelta de la Conca Champions. De esta manera, la fiera se prepara para continuar con la racha positiva, ya que hasta el momento acumula cinco juegos sin perder, contando el torneo de la Liga MX y también la justa de la Conca Cup. Consulta la información completa en zonafranca.mx, lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales, y por supuesto mañana, Carmen Martínez tiene para ti mucho más información. ¡Gracias!